A la casa de Dios se viene con gozo. Porque yo no entiendo por qué la gente que trabaja no se desespera y se va a mitad de tiempo. Como en la iglesia no le pagan por hora, la gente se quiere ir. Pero no se va temprano de trabajo porque saben que el cheque le va a salir bajito. Si se va a medio tiempo, el cheque le va a salir por mitad. Pero aquí en la iglesia hay uno que da y paga más que el cheque. Paga más que todo el cheque. Paga más que el dinero. Aquí hay uno que paga con vida eterna. Con salvación al alma. Aquí hay uno que paga con la resurrección y la vida. Aquí hay uno que sí paga. Que sabe pagar. Aquí hay uno que paga con la mejor paga. El que paga con la salvación. El que paga con la salvación. El que paga con la mejor paga. Se llama Jesús de Nazaret. Él sí sabe pagar. Trabaja por la comida. No por la que merece. Sino por la que a vida eterna permanece. Para que el Señor ya caiga. Ahí está la presencia. Ahí está la gloria. Ahí está. Ahí está. Cállala. Cállala. Cállalo. Tu gloria. Ahí es el fuego. Ahí es el fuego. Ahí es la presencia. Ahí es la gloria. Ahí está el amor. El fuego. Cállala. ¡No, no, no! ¡Llévate del Espíritu de Dios! ¡Levanta tu mano! ¡Levanta la bandera! ¡Levanta, va! ¡Calla! ¡Levanta! ¡Tumbria! ¡Faí! ¡Levanta! ¡Ya suas! ¡Llénele los estados espíritu! ¡Llénele los los poderes! ¡Llénele los caros! ¡Oh, sales! lluvia a la presencia una vez más a las calles de reyes a las calles la gloria de Jesús la gloria de Jesús 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 yo un 옳 di si el tiene dos no no da la de buses Déjame, no, una vez más, no, vení Su destaca, no, vayame otra vez Su destaca, no, vayame, otra vez, yo quiero más Dame más de ti, rebota mi copa con aceite Tu destaca, no, víjame, ríjame, jurídame Un fuego estando conmigo si una vez más de tu presencia de tu poder, de tu gloria lléname, lléname santifícame en tu verdad 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 tu palabra es la verdad santificanos sánalos con tu lluvia aviva tu voz con la ley de tu iglesia oramos por Israel bendecimos Israel bendecimos Jerusalén que la gloria de Dios lo esté guardando que esté protegiendo a su pueblo que esté dándole la victoria en todas sus batallas en todas sus guerras sea la gloria de Jesús salvando a Israel, a ese remanente a ese pueblo que fue comprado a ese pueblo que pasó en Arendt ese pueblo que tiene la promesa ese pueblo que luce las naciones ese pueblo que es el tiempo profético bendice Israel clamamos por Israel clamamos por Jerusalén por tu iglesia, por tus apóstoles por tu profeta, por tu evangelista por tus pastores por tu maestro, por tu iglesia revive tu pueblo revive tu iglesia revive tu iglesia revive tu iglesia llénalo llénalo, 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 llénalo llénalo, llénalo, llénalo llénalo, llénalo, llénalo llénalo de la victoria llénalo mi señor ¡Séllalo! ¡Gracias!